Los habitantes del Cantón Gualaseo, en Azuay, amanecieron sin el servicio de agua potable, luego de soportar al menos 20 horas de lluvia que inundó calles y viviendas. De acuerdo a los pronósticos de clima, nosotros vamos a tener lluvias toda esta semana. Los picos más altos se están dando generalmente en la noche y la madrugada. Son 20.000 familias afectadas por las inundaciones que rompieron las tuberías de la planta potabilizadora, inhabilitándola. Así lo confirmó el COE Cantonal, que se activó por la emergencia. Por la cantidad de sedimentos que llega hacia la planta potabilizadora del centro de Gualaseo, estamos desabastecidos con agua. El día de hoy se ha suspendido ya el agua. Estamos interviniendo, como ustedes han visto, en algunos sectores evacuando, haciendo un sistema de drenaje para poder precautelar, pero en otros lugares son insostenibles. La fuerte precipitación ocurrió esta madrugada y a la par se desbordaron los ríos Santa Bárbara y San Francisco. 17 casas están afectadas. Las personas tuvieron que sacar sus enseres para evitar que se dañen. Tenía planificado con los departamentos correspondientes la habilitación de algunos albergues. Ventajosamente eso no sucedió porque las personas que fueron evacuadas se trasladaron donde algunos familiares. Normalmente los ríos incrementan su caudal en el mes de marzo, abril. Bueno, no sabemos las razones por las que ahora la variación del clima ha hecho que esto suceda con nuestros ríos. El invierno también afectó al cantón Paute, porque su río del mismo nombre aumentó el caudal y llenó de agua el parque lineal, mientras en la vía Cuenca-Gualaseo se registró un deslizamiento de tierra. En la vía Cuenca-Gualaseo, en el sector de La Virgen, hay un deslizamiento de tierra. Al momento coordinamos con el método para que hagan la limpieza respectiva. El servicio de gestión de riesgos y emergencias monitorea los daños del invierno en esa localidad del Austro.